Pues si no es el video que ustedes pensaban que iba a retomar actividades en el canal pero viendo el clásico anoche y todo lo que sucedió después del minuto 61 yo dije tengo que grabar, me da la idea de grabar este video que tiene este título que van a ver aquí abajo y bueno pues voy a tratar de dejar acá mi punto con respecto a esta situación de saboreo y el porque hay mucha gente que lo crucifica y que para mi eso no tiene alguna lógica viéndolo desde el punto de vista objetivo que es lo que quiero para este video y vamos a ir de verdad en materia, a esto que yo lo llamo Bueno para empezar y tratar de hacer un breve contexto a la situación recordemos que el caso de saboreo empieza cuando después de su actividad en extranjero regresa al país para disputar el torneo verano 2017 con el Deportivo Zapriza en una segunda etapa llega como un refuerzo importante a las arcas estimadas sobre todo viniendo de una campeonización del semestre anterior en el que momento era 33 dirigidos por Carlos Watson en el cual al PSU daba buenas intenciones porque anotó un penal en Heredia en el Sabal Cordero a Luz por Herediaan pero luego ahí va a empezar a ser un poquito más tormentoso y para la no pasa digo porque llegaron dos partidos en casa contra Belén y Limón en ese principio del torneo y ante la presencia de gente en aquel momento lógicamente pues saboreo tiene suficientes ocasiones o tuvo suficientes ocasiones para poder batir el marco rival sin embargo no pudo cristalizarla, las dilapidó todas. Esto suscitó en una parte de la aficionada de la no sapricista que básicamente como yo decía previamente lo crucificó, lo presionó a mal no poder y de alguna manera influenció en cierta parte en la salida del equipo por que en aquel momento se pensaba que ese sería como su adiós, una situación totalmente atípica que sucede no solo en el club nacional sino a nivel mundial. Sin embargo después de un tiempo muy considerable Saboreo vuelve al ruedo, a las canchas del club nacional y esta vez fue el equipo de donde él proviene, la asociación deportiva San Carlos. En cual la asociación deportiva San Carlos tuvo un buen suceso, adoptando varios goles importantes y en canchas también de gran renombre. Inclusive llegó a campeonizar hace año y medio, casi dos años, hace año y medio prácticamente a el equipo que tuvo la oportunidad de seguir brillando sin embargo la presión del aficionado como ya les comentaba, le jugó a la mala pasada. Entonces esta campeonización y sobre todo los goles que me ha quedado favorito en este Ricardo Zapriza, frente al público que lo ha estado apoyando todo hace tiempo en la primera etapa, significó uno de los golpes más importantes, para ciertas personas lógicamente, eso es nada más lo que quiero comunicarles. Realmente, después de esa campeonización no iba a hacer todo, porque iba a hacer más goles en todas las canchas en las que él jugaba y luego se da un movimiento que recientemente podría pensarse que no puede ser ni siquiera pensado en su momento, casi que cualquier costa diferencia promedio. La movida desaboreó al equipo de la Liga Deportiva Lajonense, lo cual hace pensar que con este equipo y más la llegada de Ryan Rees y yo que digo ahora podrían potenciar el equipo y pelear en diciembre por la ansiada 30 y no tener más que sufrir seguridad, en ese sentido, teniendo ya, aún no quedo con muchas garantías como el Moreira y otras figuras importantes en la defensa y el Liga Deportiva Lajonense, si no el día del ataque, por supuesto, Moria y a los locos, por decirlo. El único que somos negros. Sin embargo ese no es el punto que quiero llegar al día de ayer, 31 de octubre. Y antes de continuar nada más voy a dar dos datos rápidos. Primero, en cuanto a gráficos se refiere el último gol marcado por el segundo gol se abrió fue con la cazaca del Zapriza en una final de clausura en el año 2006, en abril, marcó el empate al gol faltando 4 minutos para la finalización del partido de ida de la final de la clausura. Del clausura, como les decía, un cabezazo aplicado que no pudo atacar al guardia en ese momento. El siguiente gol que iba a marcar fue anoche, un 1 a 1, pero una falta parada, con una recepción nueva en el Javier. Y el otro acto también que tiene que ver con este gol en particular, el de ayer, es que él hace 16 años, el 31 de octubre de 2004, marcaría el único gol de Zapriza, si no me equivoco, en un córner hacia la punta derecha, en aquella derrota ante el Benjamín y el equipo, digamos, que venía en el surgimiento, Fulgas FC, de Escazú, porque es la parte que se ubica, se ubica más bien en la parte oeste de la capital para los que lo están viendo de otra vez. En ese sentido, pues conviene decir que cuando haces dos datos, que son muy orgullosos y que van para el registro, honestamente, va a llegar al último punto. Y es básicamente el hecho de que a mi me alegra, a mi me alegra profundamente todo el trabajo que ha hecho a Rosario, todo el este son que le ha puesto. El momento para relajarse, el momento para decir que era lo mejor para él. Porque yo pensaba, yo honestamente, pienso que él ha aportado bastante. Tengo la propiedad. Tengo la propiedad, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que ya sabes también si ustedes quieren verlo. Así que esto sería todo en esta ocasión. Recuerden like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.